hola mis hermosas y mis hermosos como están bienvenidos sean todos una vez más a mi canal para los que están pasando nuevo por aquí les doy la cordial bienvenida y me presento yo soy esperanza yo vengo a compartirles este vídeo en colaboración con la tienda en línea temo o timo no sé cómo la conoces pero si no la conoces aún ven que yo te explico lo que estimo y es que timo es tienda en línea la cual te ofrece muchísimos artículos los cuales puedes utilizar para tu día a día y tu hogar así como juguetería puede ser herramientas ropas zapatos y decoraciones así que si no has descargado esta aplicación te invito aquí abajo en el link que te voy a dejar para que pueda descargarla así puedas obtener todos los beneficios que timo te ofrece como un cupón de 100 dólares en compras así que si no la ha descargado después de terminar este vídeo te invito a que la descargue y también aproveches con este código de descuento que te dejo aquí abajo el cual es de pm 6953 y así tendrás pues mucho menor precio en los artículos así que si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que te suscribas así que sin nada más que decir comenzamos con este vídeo pues como les decía en la intro del vídeo vengo en colaboración con temo y lo primero que le voy a estar mostrando en estas bellezas de cojines para este otoño miren qué preciosura yo más que feliz de tener esto es como esta parte en terciopelo y esto es bordado a mano chicas por lo que veo no sé porque de verdad que tiene una calidad que es increíble miren qué belleza de cojín chicas estas rayas del cuadro me encantaron espero sacarle mucho provecho para hacerle como un refresh a lo que es mi sala y utilizar estos bellos cojines chicas que les parece también están estos otros miren qué lindo esta calabaza hecha de lentejuelas chicas y con esta tela que es de peluchito y por aquí un poquito a terciopelada chicas miren qué belleza aquí abajo van a poder ver lo que los precios que están y aprovechen chicas con el código de descuento que sé que le van a salir súper bien estos precios esos precios de timus son muy accesibles chicas también está este otro miren qué bello de esto me estuvieron llegando dos es que son una belleza chicas bellísimo estos cojines también les voy a mostrar estas toallitas las cuales son de la cocina miren qué bonitas miren y son bastante grandes chicas miren qué linda con esas flores esas ramitas y esas calabazas chicas miren qué linda vienen vienen un set de dos aquí está la otra y me encantan tienen una calidad súper buena chicas muy muy buena y estos estampados están demasiado divinos me encantan también les muestro también les muestro estos increíbles cortavazos los cuales son en bambú miren qué bonitos vienen de cuatro también de dos yo lo estuve pidiendo de dos chicas miren qué bonitas me encantan me encantaron una calidad miren demasiado buena para su precio demasiado bueno creo que timus para mí es la tienda que mejor de precio nos ofrecen en bambú aquí les muestro también esta hermosa corona la cual es muy linda para utilizarse en lo que es nuestro día de Thanksgiving o el día del pavo acción de gracias miren qué bonita chicas miren qué preciosura ustedes saben esto al venir ahí hay que organizarlo un poquito pero me encantó miren son de hortensias muy bonita corona tienen una muy buena calidad pueden mirar hay que abrirlas pero de verdad que estoy enamorada de esta linda corona para mi día de acción de gracias chicas también está esta otra miren qué bonita tiene un rico aroma como a pasto como a bosque porque al esto ser natural son ramas disecadas pero de verdad miren por aquí tienen unas calabacitas y estos que simulan ser como si fueran unas florecitas que quieren abrir pero estoy más que contenta con estos lindos artículos de timus aquí chicas también están estas ramas voy a buscar esta estuve pidiendo dos ramas y luego decidí pedir tres miren qué bonitas miren estas ramas son muy bonitas para esta temporada de otoño ya que traen esos tonos colores bueno a mí me encantó este color vino para esta linda temporada de otoño ahí pueden mirar sus precios que se los dejo aquí abajito y sus links de todo esto estarán en mi en mi cajita de información chicas miren qué bonitas también elegí estas otras también elegí estas otras miren estas son tres en esas en esas en esos arrones esas decoraciones se miran muy lindas en esas decoraciones que son bien sencillas a esa personas que son bien minimalista miren qué bonitas estas son como de eucalipto chicas estas ramas pero son muy lindas, miren, aquí también están estas, estas son divinas, cuando las coloqué en el jarrón me encantaron más todavía, miren, traen bastantes, este es un paquete que trae siete, pero cuando las abren son demasiadas, siento que se ven muy lindas, tienen una calidad chicas muy buena, pueden, miren, no se caen, estas son una ramita bien resistente y me encantaron chicas. También están este cepillito, el cual quería hacer un tiempo, tenerlo en mi cocina, este de madera, miren qué bonito, y se siente súper, súper durito, o sea, sé que va a durar bastante chicas, porque no se sienten sus microcerdas, no se sienten como tan blanditas, miren, muy duritas están. También está esta guirnalda, que por error yo la elegí de ese color, no fue el color que quería, pero ahí estamos haciéndole tributo a este color de timo, siento que no es que esté mala calidad, ni su pintura está perfecta chicas, no pasa nada, solo que la voy a pintar de un color que sea como más neutral y que la pueda utilizar en unas y otras decoraciones, porque con este color solo podría utilizarla en otoño chicas. Bueno, miren, ahí combinan con mis aretes, ay mis aretes, también están, estos son como, vienen siendo como unos sedazos, traen 50 chicas, son para colocarla en la bañera a la salida, para evitar que ciertos, pueden ser insectos, estén saliendo de ahí, ustedes saben que a veces suele pasar, y con esto se acabó eso de estar mirando insectos en nuestro baño, chicas. Yo encantada con este producto, lo necesitaba. Vamos a evitar todo esto con estas. Wow, pero ¿cuántas traen? Pensé que eran dos o tres, ni siquiera había leído si eran 50, pero son bastantes. Aquí también, chicas, estuve pidiendo estos moldes, que son para hacer nuestros propios velones, chicas, miren. Son una belleza. Ya estoy ansiosa por hacerlo, no tuve tiempo de hacerlo, ya que el video me chocaba con el tiempo, y la verdad es que estoy ansiosa por ver esos velones, pero he visto las reseñas aquí, que dicen que son muy buenos, porque son bien suaves, se sale muy fácil el velón, y yo estoy encantada, ansiosa, ansiosa por probarlo, chicas. Y también estuve pidiendo estos otros en forma de calabaza, chicas, miren. Vamos a ver estos velones, yo sé que quedarán bien, porque tengo algunos moldes, pero son sin nada de textura, y se van a quedar muy bien. También viene con esta base, para que nuestros velones estén ahí a la hora de elaborarse. Miren, esta basecita para colocarlo. Es una silicona muy resistente, chicas, muy bien. También por aquí tengo estos candelabros, no sé, les voy a mostrar cómo se miran, cómo se arman. Y miren qué bello quedan esos candelabros, chicas. Solamente lo colocamos ahí, en cualquier mesita, y tenemos una decoración muy linda y muy elegante. Yo les exhorto que los pidan, porque se ven muy bonitos. También, chicas, les muestro estas lámparas, miren qué belleza. Y aquí les muestro, chicas, lo fácil que es esta lámpara de armar. Y como pueden mirar, trae todos estos accesorios. Son inalámbricas, y traen hasta su bombillo, que los cuales son recargables con su cable tipo C y su control remoto. Miren qué bellas quedaron en este espacio de mi sala. Yo estoy más que feliz con esta tienda, Timu, por enviarme estas majestuosas lámparas, la cual hace tiempo ya quería comprarme, no me decidía. Y ya que viene la colaboración, pues ahí aprovechamos. Así que gracias, Timu, amé estas lámparas. Y estas lámparas le dan como un plus a nuestra sala increíble, chicas. Así que aprovechen que está en un súper precio en este momento, más si son nuevos. Y recuerden que pueden adquirir cualquier decoración de esta o artículo a un increíble precio. Chicas, y ya para terminar, les muestro estas, bueno, lámparas candelabros que me encantaron. Miren, así es como me estuvo viniendo. Y así es como lo estuve colocando en mi área de chimenea. Así que espero que les gusten. Recuerden esos increíbles precios que tiene esta gran tienda en línea. Así que sin nada más que decir, hasta el próximo video. Espero que puedan buscar todas las informaciones que necesiten sobre este video y estos artículos aquí en la cajita de información. Así que sin nada más que decir, hasta un próximo video. Adiós. Adiós.